hola qué tal cómo estáis chicos la verdad no sé ni por dónde empezar supongo que te imaginarás un poco de qué va este vídeo nunca he grabado así sinceramente he estado viendo todos los vídeos que he llegado a hacer durante todo este tiempo y la verdad que me está dando muchísima pero muchísima nostalgia hoy más que nunca os va a hablar juan y juan o juanito como queráis verlo y la verdad se va a hacer muy pero muy difícil porque dejo mi canal con 63.000 suscriptores para empezar de cero porque dejo están verdad es que sí chicos ahora mismo no sé ni cómo explicaros ni cómo deciros cómo me siento llevo dos años creando contenido de stumble guys cada día y desde hace un buen tiempo siento que la esperanza de que stumble guys algún día vuelva a ser lo que era se me ha ido para llegar a este punto tenemos que retroceder mucho en el tiempo 2022 marzo abril mayo empiezo a crear contenido en formato vertical shorts tick tock y la verdad que estaba perdido no sabía qué hacer no sabía por dónde empezar y venían algunos tropezones con servidores de minecraft por suerte me empezó a ir bien me empezó a gustar stumble juegos que va probando junto a fortnite minecraft y fue cuestión de darle caña a stumble guys y el canal empezó a funcionar la verdad que me costó porque no era subir un vídeo y tener miles y miles de visitas sino que día tras día después de haber estado 12 horas trabajando llegaba a casa y lo primero que hacía era grabar editar y subir vídeos y en muchas ocasiones he priorizado la creación de contenido a mis amigos mi familia mi tiempo libre mi novia o incluso mi salud y los que realmente me conocen incluso algunos creadores de contenido lo saben la cosa es que tengo 27 años el tiempo pasa y hace ya tres años que empecé con el sueño de querer vivir de las redes sociales y obviamente está costando bastante quiero casarme independizarme y obviamente tener hijos y siento que con stumble guys esto es una misión imposible pero juanito si el canal va mejor que nunca si tienen muchas vistas si la cosa va bien si aparentemente el canal va muy bien pero siento que es imposible porque el juego se ha estancado porque el juego no evoluciona porque cada día hay menos jugadores y siento que no quiero perder oportunidades no quiero que se me pasen otros trenes por estar dedicándole tiempo algo que quizá nunca llega porque llevo muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo desde incluso antes de la llegada de escopelli y la verdad que con escopelli el juego ha dado un giro brutal lo que pasa que siempre hemos estado con la duda de que iba a pasar cómo iba a evolucionar que iba a ocurrir con stumble guys y si ha mejorado en muchos aspectos pero hay muchos otros que están por resolver los bugs los torneos el competitivo el lobby con amigos todo eso que no puedo estar esperando de forma infinita a que escopelli añada todo esto porque cuando fuimos a las oficinas muchos creadores de contenido íbamos con miedo de qué iba a ocurrir de si íbamos a cambiar a otro juego de si escopelli realmente se lo estaba tomando en serio y si nos prometieron muchísimas cosas y muchísimas cosas las han añadido pero es que hay otras muchas tantas que aún no han llegado te estoy hablando que ha pasado casi un año de eso sé que este juego en un futuro será mucho mejor de lo que es ahora pero a día de hoy siento que tengo que cerrar una etapa tengo que decir adiós y empezar de nuevo y si eso implica que no tenga que subir vídeo o que tenga que subir un vídeo de stumble cada dos semanas es lo que voy a hacer porque ahora mi mente y mi corazón me dice que pruebe cosas que le dé caña squadbusters un juego nuevo con personajes que a mí me llaman un montón la atención y por supuesto que me vuelva a ilusionar por un nuevo canal el cual tienes en la descripción y si quieres seguir viendo contenido de juanito top podrás hacerlo por ahí pero mientras tanto y no sepa qué voy a hacer con este canal como te he dicho no esperes que vaya a subir un vídeo diario no esperes que esté ahí como siempre estado en el primer instante de una noticia de stumble guys para subírtelo porque esa ilusión ya la he perdido porque esas ganas ya no están y porque sinceramente stumble guys ya no es lo que era con esto quiero decirte que eres libre de hacer lo que quieras que si te gusta estambles sigue sigue jugando sigues disfrutando del juego porque para eso está pero yo llevo muchísimo tiempo que no me ilusiona del jugar y desde hace también unos meses no me ilusiona ni crear contenido corto ni tampoco crear vídeos largos es por eso que aunque suena despedida y seguramente no sepa cuánto voy a tardar en volver a subir un vídeo a este canal no sé si será la próxima beta no sé si será mañana o no sé si será en tres meses con un juego nuevo cuídate y muchísimas gracias porque me has enseñado muchísimas cosas que no sabía porque ojalá todo lo que sea ahora se lo hubiera dicho al juanito top de hace dos años porque las cosas me hubieran ido mucho mejor me da pena y me encantaría te lo juro que me encantaría tener los 100.000 suscriptores y algún día sé que tendremos la placa aquí detrás con este canal con otro con los que sean pero es el momento de decir adiós y hasta luego y siempre te llevaré a que es también nos vemos hasta otra no 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 no